La actividad tiene un sentido de justicia y otro de necesidad. En justicia reconocer nuestra trayectoria como universidad, formador de profesores. 74 años no lo tiene cualquier universidad en nuestro país, formando profesores de excelencia que han servido y siguen sirviendo a distintas instancias en nuestra sociedad. Entendemos el rol del profesor como un agente de cambio social y cultural. Puesto que el acceso a la educación permite a mucha gente tener mejores oportunidades y por sobre todo también hacerle frente a la injusticia social. Los profes en realidad vocación tienen de por sí. Creo que es muy bonito el trabajo que hacen. Igual la oportunidad que yo he tenido de tener mis prácticas también me demuestran eso. O sea, ver a los niños, saber cómo ellos piensan, cómo se comportan, cómo enseñarles, me permitan a mí motivarme aún más para seguir estudiando algo que me gusta. Bueno, yo creo que la celebración y conmemoración del Día del Profesor es súper relevante, ya que como profesores y docentes somos una parte fundamental en el desarrollo del aprendizaje y de la formación de nuestros estudiantes, ya que pasamos el mayor tiempo con ellos dentro de un aula y enseñamos tanto contenido como también valores para que ellos sean grandes personas. Me parece importante que nos detengamos un momento para reflexionar de este rol tan fundamental que es ser profesor, en mi caso profesora, del que estoy tremendamente orgullosa. Orgullosa porque estoy convencida del impacto que nosotros logramos los profesores en la sociedad, en nuestros alumnos. La universidad ha tenido siempre desde sus orígenes, dentro de sus sellos distintivos, la formación de aquellos que van a ser el día de mañana profesores. Creemos fuertemente en que la formación de las personas logra transformar la sociedad.